Hola Noticieros Televisa, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz porque el día de hoy vamos a tener noticias malas, noticias buenas y noticias intermedias. Y pero primero tenemos que ir con la chica del clima a Acapulco que hace mucho sol, mucho calor, no sé, cómo está el clima ya y vamos con la chica del clima. Gracias Jimena por pasar aquí, aquí estamos aquí. Aquí en Acapulco está haciendo mucho calor, los que vivan acá en Acapulco, pónganse una sombrilla, un gorro o algo para que no se vea tan así. Y también echense un chapuzón en el agua para que estén ahí cómodos. Y ahora sí, vamos a ver con ella, vamos contigo Jimena a ver qué pasó con la ciudad de México. Ahora vamos a ver cómo celebramos el día de ayer a nuestro México. Ayer 15 de septiembre, hoy el 16 fue el Festival de los Militares, pero vamos a ver cómo festejan toda la gente ayer a nuestro México. ¡Vamos a verlo! México querido, te queremos a ti, te amamos a ti con nuestro corazón. Y como vieron, México está dentro de nosotros, quieranlo demasiado por favor. Y bueno, vamos con la segunda noticia, que es los bebés más tiernos de todo el mundo. Vamos a verlo. Mati ¿Cómo estás Matías? Matías Y ahora bueno, Starbucks Coffee ya no va a ser cafés, ahora va a ser limonadas. No lo puedo creer. Vamos a ver esta noticia que nos dio el jefe de todos los Starbucks. Adiós, vamos a verla. Pues ya vieron. Vamos a cambiar todo. Porque nos costaba trabajo. Y ahora van a ver cómo rápido se arregla. Necesitamos fruta. Acá está la fruta. Voltean a ver. Fruta. Y un balón. Y ya, está listo. Y lo entregas. Y casi teníamos que mezclar con el cacahuate. Adiós. Ya. Ya, vamos. Y bueno, la señora que hacía las mochilas dejó de hacer mochilas. Y ahora está vendiendo diademas. Oh my gosh. De verdad que yo quería una mochila muy bonita de un personaje. No sé, pero eso se ha terminado porque ahora va a ser diademas. Y vamos a ver esta noticia que nos dio. Bueno, como vieron, dejé de hacer mochilas porque no ganaba bien. Y pues los cierres se rompían y me decían, pues bueno, no me los hace. Y les decía, pues ya no gano dinero. Ustedes no me pagan. Dicen, te voy a pagar la próxima semana y no me pagan. Y pues vamos a dejar estas mochilas. Y miren, esta diadema, como ya venimos aquí en México, pues para que estemos de transmisión aquí en Disney, también hice otra. Esta es más roja por nuestro estado de México. Tenemos otra. Y me gana más porque se las vendo y me dicen, toma tu dinero. Y así yo ahorro más. Pero con las mochilas era mucho trabajo. Pago dos meses. Me costó muchos meses hacer esto. Bueno, la seguimos con lo nuestro. Lo que estén viendo, adiós. Hola, amigos, ya regresamos. Pero les quiero dar una noticia. Se robaron un celular en la calle. No voy a decir cuál calle porque, pues, no. Y bueno, se robaron un celular. Ahorita ya nos mandaron los videos. Y ahorita vamos a ver nuestros videos. Vamos a verlos. ¡Mi teléfono! ¡No! ¡Curpe! Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el noticiero Televice. Espero que les haya gustado y gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima.